Cansados del confinamiento y con el fin de poder hacer un poco de ejercicio, cientos de personas visitaron el Cerro de la Silla este domingo 14 de junio. Desde temprana hora, gente de todas las edades accedió a este lugar por una vereda localizada en la Colonia Bosques de la Pastora, en el municipio de Guadalupe. Algunos visitantes se dijeron respetuosos de su salud y la de los demás al acudir a su actividad física y desestresarse con todas las medidas de prevención. Pues sí, un poco de ejercicio y desestresarnos un poco, salir un poco de casa y todo, todo eso. No, pues lo que piden, ¿verdad? La distancia y los cubrebocas también, el antibacterial traemos ahí para cualquier cosa. A pesar de las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud, algunos no portaban cubrebocas ni tampoco guardaron la sana distancia. Por su parte, hubo quienes se dijeron sorprendidos por el número de personas que había en este lugar. Un rato nada más, llegamos a las cuatro de la mañana y vamos bajando hasta ahorita. Estábamos platicando ahí un rato y así disfrutando. ¿Cómo viste el flujo de gente? ¿Si viene mucha gente o no? Sí, de hecho vino mucha gente, se me hizo muy extraño, la verdad. Está raro. Pues es como la quinta vez que vengo por aquí, ¿verdad? Este, he ido escalando poco a poco hasta llegar a la punta. Ahorita pues voy a ver hasta dónde llego otra vez, ¿verdad? Pero sí, ya hemos venido por aquí en varias ocasiones. Algunos de los pacientes destacaron la importancia de activarse y al mismo tiempo cuidar de su salud, por lo que se dijeron decepcionados por quienes no están siguiendo las recomendaciones. En tanto, pasadas las nueve horas, acudió personal de la Secretaría de Salud Estatal para revisar la zona y fue Protección Civil quien limitó y acordonó la entrada. Con imágenes de Humberto Loera, Telediario, Diego Beltrán.